Pues yo lo veo como un éxito muy grande, como una nueva opción para los jóvenes de nuestro país y de hecho del resto del mundo porque tenemos estudiantes de otros países para formarse en temas astronómicos. También yo creo que un gran logro que tuvo este centro fue el ayudar a este proceso de descentralización de la ciencia que afortunadamente ha ocurrido en los últimos 20 años en nuestro país. En los 80 toda la ciencia se hacía en la Ciudad de México prácticamente. Pero afortunadamente con, digamos, los experimentos como este campus Morelia de la UNAM y otros campus foráneos de la UNAM y de otras instituciones ya tenemos buena investigación científica en toda la república. Nosotros estamos muy especializados en ciertas áreas que para un joven la mejor opción si eso es lo que le interesa es venir aquí con nosotros al CRI en Morelia. Estas son las áreas de la radioastronomía. La astronomía que se hace observando las ondas de radio, no la luz como es la astronomía clásica, sino las ondas de radio utilizando radiotelescopios y en particular en lo que se llama la formación de estrellas y planetas que es un tema muy importante. Aquí es donde tenemos a la mayor parte de los especialistas y de la gente que trabaja eso en México. Además, pues en general hacemos astronomía en todos los temas, pero sí estamos muy especializados en esos temas y para un joven que le interese en esas áreas, este es el mejor lugar. Bueno, primero hay becas ya, yo diría, muy razonables para los jóvenes. Los tratamos de involucrar lo más rápidamente posible en la investigación. Los apoyamos y mandándolos a escuelas en el extranjero, a talleres, a reuniones donde empiezan ellos a presentar sus resultados. Y yo creo que existe ya ahora en el esquema de la ciencia de México un buen apoyo para los jóvenes que están haciendo su doctorado en todas estas áreas. ¿Cómo no? De hecho, en el mismo centro tenemos a un investigador joven muy destacado, muy productivo, que se formó con nosotros y que realizó una estancia postdoctoral en Estados Unidos y en Alemania y que ahora es uno de los investigadores jóvenes más productivos. Tenemos a otros en otras instituciones en México, tenemos a otros trabajando en el extranjero, haciendo estancias postdoctorales, inclusive algunos de ellos trabajando. Porque uno de los problemas que enfrentamos es que si bien existe este apoyo para el estudiante, la creación de plazas en general en la ciencia no va acorde al hecho de que en México estamos produciendo cada vez más gente especializada. Entonces muchos mexicanos han optado por quedarse en el extranjero, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, y ahí están haciendo su labor de investigación. Pues yo creo que han sido muy provechosos. Como cría tenemos 10 años, pero estando radicados en Morelia, 18 años ya. Y en este periodo yo creo que hemos cambiado mucho el panorama de la astronomía en nuestro país. En esa época nos preocupaba que todo el occidente no tenía astronomía. Ahora está este centro que es un centro excelente, el centro con mayor impacto internacional per cápita en México. Tenemos un centro, no de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, excelente en Guanajuato. Hay un grupo en Guadalajara. Ha cambiado completamente el panorama de no haber nada a ver estas áreas. Tenemos gente muy buena, muy fuerte, participamos y hacemos observaciones con los mejores instrumentos del mundo. Y realmente hay, para un joven michoacano, hay la posibilidad de hacer toda la carrera, la licenciatura en física en la propia Universidad Michoacana, y posteriormente una maestría y doctorado de astronomía aquí con nosotros en el CRIA, cosa que pues era impensable hace una o dos décadas. Claro, pues son personajes que no están escogidos al azar, son personajes con los que hemos colaborado distintos, los distintos investigadores del CRIA a través de los años. Y pensamos que al celebrar 10 años, pues qué más apropiado que traer a sus, no solo colegas, pero también amigos, a platicarnos de sus últimos trabajos, a ponernos, digamos, al día en ciertos temas, y pues también a convivir con ellos, que muchas veces pasan muchos años antes de verlos. Entonces estamos muy complacidos de este grupo tan destacado, tan notable, de astrónomos del resto del mundo, que vino a visitarnos y a compartir este momento y el goce del décimo aniversario del CRIA. Pues no, yo creo que la UNAM realmente tomó el camino correcto al buscar la creación de campos foráneos. Estábamos demasiado concentrados en la Ciudad de México y ahora hay campos muy importantes en Cuernavaca, aquí en Morelia, en Juriquilla, Querétaro, en Baja California, y yo pues me encantaría ver en cada estado de la República un campus de la UNAM ofreciendo, como hacemos nosotros, posgrados y ya más recientemente inclusive licenciaturas, como las estamos ofreciendo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es también ubicada en este campus Morelia de la UNAM.